Ah, la mierda. Bro, parece una película. Si. Wow. Daste mal que no a Sadie, bro. Pero bueno. Oh, tremendo. Magic Kiss. Ok. Ah, la infancia. Declinación 22 minutos. No hay cuerpos. Si así en toda Argentina. 6 horas, 1 minuto, ascensión derecha, 14 grados, declinación 23 minutos. No hay cuerpos. Nada. 6 horas, 1 minuto, ascensión derecha, 14 grados, declinación 58 minutos. Todo el día a las 6, esperando que aparezca algo. No hay cuerpos. ¿Lo notaste, Bart? Bien. Para. Para. Uh, Spider-Man. En los juegos de campo, como que. Ok, va mejorando los gráficos. Oh, ese está buenísimo. El anterior al del último, ese me gustó más. El anterior al del último, ese me gustó más. Eso. El anterior al del último, ese, al final. ¿Tiene unブadón de un nuevo actuario? Tenemos el primer... Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. En las películas de Marvel La respuesta es racismo Thanos hizo casting para The Avengers Del 2012 y sorprendentemente Obtuvo el papel, hicieron las grabaciones A la hora de las pruebas de iluminación Josh Whedon le dijo que lo santo estás Muy oscuro, Thanos le suplizó Disney aceptó y Thanos grabó Pero concluyendo la película, rápidamente Usó métodos para darle color a su piel Y Disney al ver esto, para Guardianes de la Galaxia Ya le dio unos cuantos diálogos, pero cuando el público No tenía ni idea de quién era Thanos Disney descaradamente le dijo Ya no te necesitamos, le daremos el papel Del villano de la fase a Galactus Curiosamente, un villano de piel blanca Thanos se sintió tan indignado Y necesitaba un consejo Llamó a Michael Jackson Michael le recomendó al villano con la lunga que le blanqueó la piel Así que ante el tratamiento, Thanos fue protagonista De Infinity War, y cuando la película fue un éxito Thanos decidió hablar de esto Pero Disney convenientemente Negó todo y lo mató En Endgame La triste vida de Thanos La triste vida de Thanos ¿Eh? Ah Ah Está lindo el perrito jugando Tirarse a una pileta abandonada puede matarte Este video ¿Sabías que tú puedes pertenecer al universo cinematográfico de Marvel? No, no es broma De hecho, sí puedes formar parte del MCU Y esto es un extraño Ya que estos son personajes ficticios O sea que no son reales Y nosotros estamos en el mundo real Y tú te estarás preguntando ¿Esto es difícil? ¿Acaso necesitamos romper las leyes universales? No, de hecho, solo tienes que entrar a TikTok Y al interactuar con la página de Marvel Daily Beagle, tú te conviertes automáticamente En un personaje canónico del MCU Lo que significa que ahora eres un personaje Que es propiedad de Sony y Disney O sea que ya no eres libre Ahora te has convertido en un personaje ficticio El cual puede ser utilizado Y posiblemente sea daño colateral En uno de los eventos super heroicos de este universo Mientras contemplas con horror lo que has hecho Ahora tu alma se desvanece de tu cuerpo Ahora le perteneces 75% a Sony Y 25% a Disney Pero es lo que querías, ¿no? Querías ser parte del MCU Pero ahora ya no eres libre ¿Sabías que tú puedes pertenecer al universo cinematográfico de Marvel? No, no es... El perro que estás viendo en la parte superior de este vídeo No es cualquier perro Este Masteen portugués se llama Bobby Y tiene un récord mundial Ahí donde le veis y con esa cara de felicidad Bobby tiene 31 años Y tiene el récord Guinness del perro más viejo Superando ya por dos años Ese perro tiene 31 años y se ve re bien No se ve tan viejo El dueño ha explicado en alguna entrevista Los motivos por los que él cree que Bobby ha vivido tanto tiempo Estos son algunos de ellos Para empezar Bobby es un perro que vive en libertad Vive a las afueras de la ciudad Y es un perro al cual nunca se le ha puesto la correa Y está en constante contacto con la naturaleza y otros animales Otro dato con el cual igual muchos dueños de perros no estáis de acuerdo Es que la dieta de Bobby consiste básicamente en la comida que coman ese día en la familia Pues unas raciones para Bobby Vamos, que tiene la misma dieta que tienen las personas de su familia Su dueño Petty conoce perfectamente el carácter de su perro E intenta que en su rutina diaria sufra el mínimo estrés posible Y que no llegue a situaciones en las que el perro pueda tener ansiedad por alguna situación Yo creo que Bobby se tomó una copita de vinito antes de irse a la cama No sé el qué Pero macho, 31 años, un perro Vivió más que a mucha gente No sé, pero wow Arruino a los pandas en un minuto Los pandas harán absolutamente cualquier cosa para no sobrevivir Son un poco como niños que tienen que ser supervisados 24 horas al día Para que no pongan en peligro sus propias vidas Los pandas son malos en todo Es como caen, tío Y hay que enseñarles videos de pandas X para explicarles cómo funciona ¿Qué? Para empeorar las cosas, las hembras solo pueden quedarse embarazadas durante dos días al año Como puedes imaginar, para tener un parto, las estrellas tienen que alinearse perfectamente A los pandas también se les da mal mantenerse con vida En los videos se ve que a los pandas les encanta el riesgo O al menos que no siempre entienden las consecuencias de su sangre Son muy torpes y siempre se embarcan en aventuras peligrosas Por ejemplo, subirse a lo alto... Te faltaría a ver ran y me ya está completo, eh Con taco Las crías de pandas solo tienen un 40% de probabilidades de seguir vivas en su próximo cumpleaños Los pandas ni siquiera hacen aquello para lo que fueron creados Fueron diseñados para ser carnívoros Sí, los pandas son osos, pero no comen carne Prefieren comer bambú, pero el bambú les da muy poca energía Así que tienen que pasarse todo el día masticándolo ¿Para qué? ¿Llevo 5 horas? No, llevo 5 horas No, llevo 5 horas ¿Cierto? Ok ¿Para yo hablar no sé el del tiempo? A ver, si empezamos a las... ¿A qué hora empeza...? ¿Cuánto tiempo llevo online? 10 horas 5 horas 5 horas, 10 horas